El humilde El humilde, ese soy yo, el humilde El humilde, ese soy yo, el humilde Aunque tengo cuatro casas, dos Mercedes y un Rolls Royce Un yate de treinta pies, el humilde, siempre seré El humilde, ese soy yo, el humilde El humilde, ese soy yo, el humilde Todas las chicas de la vecindad, conmigo se quieren casar Yo no sé si por mis millones o será por mi humildad El humilde, ese soy yo, el humilde El humilde, ese soy yo, el humilde Si me invitan a una fiesta, mi vestido es el mejor Bailando soy el más popular, conmigo las chicas quieren gozar El humilde, ese soy yo, el humilde Pero me dicen el humilde Yo no sé por qué será, si tengo dinero para votar El humilde, ese soy yo, el humilde Si cuando voy a una fiesta, donde están las nenas Mi dinero quiero dar El humilde, ese soy yo, el humilde Será porque yo soy dueño de la rumba del solar Y esa es la fama que tengo Yo tengo mucho dinero El humilde, pregúntale a mi mayor como que rapidito te dicen El humilde, y no ha nacido nadie que el título me quite El humilde, y en mi yate de treinta pies Llevo las chicas, ya tú lo ves El humilde, será porque tengo gracia O será por la plata El humilde, todo el mundo está cantando La canción del humilde El humilde, con la orqueta obra maestra En mi limosina, en mi limosina me voy Soy así Así soy Por el mundo siempre voy Así soy Gastándome un dinerito Por la vida que me doy Soy así Con humildad Con seguridad Así soy Tengo todo lo que quiero Y me gusta estar de show Soy así Soy humilde Soy humilde Humilde Oye me querido Eres un ser humano especial Humilde El humilde Y por eso eres el mingui Tan bello El humilde Ese soy yo El humilde Millonario solo soy El humilde Ese soy yo El humilde Porque tengo caché El humilde Ese soy yo El humilde Dinero para votar El humilde Ese soy yo El humilde Es que la cuenta en el banco El humilde Ese soy yo El humilde Nunca acabará Y así me voy Y así me voy El humilde Como El humilde Yaska